Hola, bienvenidos nuevamente. Hoy estamos con un nuevo evento previo a comenzar con el mismo. Les voy a mostrar más o menos de qué se trata. Hemos construido este sitio acá, donde vamos a hacer carreras. Va a hacer una carrera, van a venir acá los participantes, se van a sentar por acá, vamos a ir de a uno. Van eligiendo un animal, ven un tila de cada color. Y tienen que recorrer todo este circuito que está marcado. Tienen que recorrer todo este circuito para luego llegar al final que va a ser en el ruido de la muerte. Ahí estamos mostrando un poquito el circuito. Y acá está el final. Ahí vemos que está todo anunciado por carteles. Esta es la llegada. Y aquí tendremos al ganador del evento de hoy. Son bienvenidos. Esto es Salto Uruguay Server. Saludos. 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 Saludos.